Por fin tenemos de vuelta a la Roma NFC. Y es que tras varios años teniéndolos sin licenciar, por fin tenemos sus equipaciones oficiales. Y ha llegado de la mano también del Nápoles, aunque por el camino hemos perdido tanto al Milan como al Inter. En el caso particular de la Roma, ha destituido a Daniele de Rossi, después de una gran temporada pasada y de las primeras cuatro jornadas de Liga. Y en su lugar han contratado a Ivan Juric para que lleve a la Roma donde se merece. Y parece que en su nueva andadura ha comenzado relativamente bien, con dos victorias en la Liga Italiana y ese empate del Europa League. Y es que a decir verdad, la Roma tiene un gran equipo. Con las llegadas de Artem Dobic, de Mario Hermoso, de Mats Hummels o de Matias Zule, la verdad que se ha quedado un equipo bastante interesante. Porque a estos hay que sumarle los que ya estaban como Paulo Dybala o Lorenzo Pellegrini. Pese a ser un equipo siempre interesante y molón de la Liga Italiana, lleva desde la temporada 2000-2001 sin ganar el Scudetto. Desde que tuviesen su plantilla los Francesco Totti, Gabriel Batistuta o Cafú. Y es que desde esa temporada solo han sido capaces de ganar dos Supercopas de Italia y una Conference League. Un palmarés que honestamente se queda corto para la Loba. Pero como acabamos de llegar a la directiva y queremos hacer un proyecto ambicioso, nos vamos a marcar los siguientes objetivos. Que no podía ser otro que el de ganar 10 títulos en estas 5 temporadas. Sé que lo estabais deseando. Además, tendremos que ganar de manera específica dos Scudettos, una Champions League y tendremos que realizar un fichaje de 100 millones de euros. Este último objetivo querrá decir que somos un equipo muy fuerte tanto en lo deportivo como en lo económico. Así que creo que estamos preparados. Y como os decía, creo que podemos ver que no tenemos para nada un mal equipo. Aunque eso sí, he tenido que hacer un par de cambios y de ajustes en la formación. Ya que no se juega con esto, se juega con una especie de 4-3-3, así que lo he cambiado a este 5-2-1-2. Que como siempre os digo, aquí tenéis el código por si queréis jugar con él y ahí tenéis también los roles a los diferentes jugadores. Y es que cuando tengamos el balón, el equipo se verá así, con un 3-5-2 realmente. Con esa pareja de delanteros que forman tanto Dybala como Artem Dobrik. Y es que como os decía, el equipo no está nada mal. Fijaros las medias que tienen. Por un lado tenemos a Paulo Dybala, que acaba contrato en 12 meses. Ha llegado también Mats Hummels, que veremos a ver cuánto nos aguanta con buena media. Pero sobre todo uno de los que tiene que ser nuestras figuras es este hombre, Artem Dobrik, que tiene 84 de media. Por otro lado, también encontramos a Matías Zuley, que es toda una joven pro Messi, que puede ser el recambio perfecto para Paulo Dybala. Y como veis, la Roma tiene un montón de jugadores cedidos. Y yo creo que el más interesante de todos estos puede ser Eduardo Bobe, por un lado. Y sobre todo, Timmy Abram, que está cedido en el Milan. Sí, este es el Milan. Y digo que la cesión de Timmy Abram es interesante porque solo tenemos dos delanteros. Por un lado, Soburodov con 72 de media y por el otro lado, Artem Dobrik. Que como le dé por coger un resfriado, nos deja en cuadro. Pero bueno, para esta temporada lo que vamos a intentar es que Matías Zuley pase a ser MCO y que sobre todo Zaleuski pueda llegar a ser lateral izquierdo. Que como veis, en esto de los roles tiene ese de carrilero ofensivo de lateral izquierdo en plus, pero bueno, quiero cambiarle la posición ya directamente. Además de cambiarle la posición también a Matías Zuley para que él pueda ser el titular en el lugar del Sarawi. Por cierto, he desactivado la primera ventana de traspasos para jugar con la Roma tal y como está, por lo que ya hasta el mercado de invierno no podremos hacer ningún fichaje. De todas formas, ya sabéis que solo podemos hacer dos fichajes por temporada. Y siendo la Roma, por ahora solo tenemos 25 millones de euros. Así que realmente no sé para cuánto nos llegaría a dar en el mercado invernal. Así que creo que podemos empezar a simular ya esta primera temporada y a ver qué tal se nos da. Por cierto, estamos ahí camino de los 100k. Y sé que muchos de vosotros todavía no estáis suscritos. Así que me haríais un grandísimo favor si le dais al botón y de paso dejáis un comentario y un buen like. Confío en vosotros. Y ojo porque nos ha salido este jugador en la cantera de apenas 14 años, que es defensa central. Pero claro, viendo sus actuaciones en lo que han sido los torneos de canteras que hemos llegado a ganar incluso frente a la Juventus, creo que le vamos a intentar cambiar su posición de central a delantero centro. Porque es un chico que está demostrando tener mucho gol siendo más pequeño que el resto. Así que cuidado que podemos tener nuestro jugador especial en la cantera. De hecho es que ya veis que hasta Fabricio Romano ha puesto un tuit de que hay que quedarse con el nombre de Espósito. Así que estaremos pendientes de cómo va avanzando, pero todavía le quedan por lo menos dos años para debutar con el primer equipo. Por cierto, se nos ha lesionado a Angeliño para tres meses con un virus. Pero es que también Brian Cristante se nos ha lesionado con una neumonía. Pero bueno, ¿estas cosas qué son? Creo que fue en el vídeo del Girona que también tuvimos una lesión de tipo cardíaco. Y la verdad que es una de las cosas que me sorprende, pero que oye, hasta cierto punto me alegra que hayan cambiado también. Que haya más variedad de lesiones. Es un poco raro, la verdad, pero bueno, al menos hay esa variedad. Y aprovechando que Angeliño está hasta tres meses de baja, vamos a poner en su posición a Nikola Zalewski. Que como veis, por el momento solo ha jugado un partido y nos interesa que vaya jugando. Así que seguimos con la temporada. Y estamos ya en el mes de mayo y por tanto en la jornada 37. Y como veis, nos enfrentamos al Milan. Y es que es un partido que nos puede dar nuestro primer escudeto. Ya estáis viendo que llevamos 80 puntos y que el Milan lleva 76. Es decir, que le sacamos 4. En caso de ganar, mantendríamos y ampliaríamos esa ventaja y seríamos campeones. Y es que es una temporada en la que si os fijáis, tanto Nápoles como Inter están fuera de los puestos de Champions. Hemos sabido aprovechar esa igualdad que tiene la Liga Italiana para nuestra ventaja. Así que vamos a simular este partido frente al Milan. Y con nuestro once de gala vamos a simular este partido a ver si somos capaces de ganar. Madre mía, pues cuidado. Pues ahora mismo se nos ponen a un punto. Cuidado con la última jornada que la liamos. Lo bueno es que como veis, dependemos de nosotros mismos. Así que vamos a por ello. Pues venga, vamos a ver qué tal se nos da frente al Torino. A ver si no pecheamos. Y vamos, hemos ganado 1-2. Eso sí, hemos tenido que remontar el gol de Dubán. Madre mía. Bueno, Dubán Zapata imagino. Madre mía, que casi se nos lía. Pues logramos ganar nuestro primer escudeto. Y el primero de los 10 títulos que necesitamos. Y como os decía, hemos sido campeones de la Serie A por delante de Milan, Juve y Lazio, que son los que se han metido en Champions. En la Copa acabamos cayendo en los cuartos de final frente al Cagliari. Y en la Europa League logramos quedar quintos en la fase de liguilla. La verdad que muy buen resultado. Pero acabamos cayendo en los octavos de final frente a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Una pena. Sobre todo porque creo que teníamos plantilla de sobra para llegar lejos en esta competición. Pero bueno, es lo que hay. Lo bueno es así de haber ganado la Serie A es que la próxima temporada disputaremos la Supercopa de Italia. Y que es al final un título más que podemos llegar a ganar para el conteo final. Respecto a la plantilla, la verdad que Artem Dobrik ha rendido a las mil maravillas. Son 32 goles en total y 7 asistencias. Su compañero en la delantera ha sido Paulo Dybala, que ha marcado un total de 18 goles. Y ha repartido 15 asistencias. Una locura. Como también ha sido una locura la temporada de Lorenzo Pellegrini, con 18 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. Por otro lado, ya estáis viendo que Nikola Zalupski se convirtió en lateral izquierdo y acabó siendo el titular toda la temporada. Y Matías Sule se terminó convirtiendo en MCO, por lo que acabó jugando bastantes partidos y marcó 3 goles y dio 8 asistencias. Aunque eso sí, esto ha provocado que Stefan El Sarawi se quiera marchar del equipo al no disputar tantos minutos. Es una verdadera lástima, pero sí que elegir me quedo con Sule, que es toda una joven promesa. Y respecto a nuestra academia, ya estáis viendo que tenemos grandísimos jugadores aquí esperando para poder subir al primer equipo. Aunque sin ningún tipo de duda con el que más hype tengo es con Gabriel Espósito, que tiene potencial de 91 a 94. Pero como habéis visto, solo tiene 14 años, por lo que nos queda esperar todavía bastante para que pueda llegar a jugar con el primer equipo. Y dicho esto, creo que podemos pasar ya a la siguiente temporada y ver qué fichajes podemos llegar a hacer. Y por cierto, en el último informe de Cantera no nos ha salido Guido Martino, que tiene potencial de 83 a 94. Pero debe haber alguna especie de bug y es que solo tiene 7 de estirada o de salto. ¡Qué locura! Aunque bueno, vamos a estar entrenándole sobre todo esa habilidad y a ver si conseguimos mejorarla. Para esta segunda temporada empezamos directamente con este 11 inicial. Me parece increíble que hayamos conseguido ganar el Scudetto con esto, ¿eh? Y creo que, por ejemplo, en la posición de central podríamos llegar a reforzar algo, ya que Hummels es bastante veterano, pero viendo que realmente todavía tienen bastante media, creo que podemos aplazar este fichaje. Pero donde sí que creo que podemos tratar de reforzar es en la posición tanto de Abdul Hamid como de Brian Cristante. Ojo, son jugadores que creo que son bastante buenos, pero creo que ahí podemos llegar a reforzar con algo un poquito mejor, bien sea por potencial o bien sea directamente por la media. Y creo que una gran opción para el medio del campo puede ser Nicolo Robella, que como veis finaliza su contrato de aquí a 12 meses. Y sabiendo la renovación que está haciendo ahora mismo la Juventus con Thiago Mota y dando salida a diferentes jugadores, podemos tratar de aprovechar esta oportunidad de mercado. Como veis tiene 80 de Medi y podemos ofrecer en torno a 27 millones, por lo que lo veo una buena opción. Además, sobre todo, del potencial que se le presupone a Nicolo Robella. Por lo que por 25 millones llega Robella a la Roma, el vigente campeón de la Serie A. Y para el lateral derecho he pensado en fichar a Thiago Santos. Como veis tiene unas estadísticas similares a las de Abdul Hamid. Y tiene la cara hecha. Pero en el primer intento que hemos hecho de Chelsea más 15 millones nos han rechazado. Por lo que toca seguir trabajando para conseguir esta incorporación. Por otro lado, como ya sabíamos, Estefan El Sarawi se termina marchando rumbo al Tottenham ya que nos pidió salir. En lo que ha pasado una semana para volver a negociar, Thiago Santos ha subido un punto de media por lo que ahora nos vale más caro. Qué liada más grande la de fallar en la primera negociación, ¿eh? Por lo que al final el fichaje de Thiago Santos nos ha salido por 25 millones más también Chequichelic. Como os decía, un jugador muy similar a Abdul Hamid. Pero que a priori debe tener más potencial que el futbolista saudí. Y ahora tras los fichajes el equipo se queda tal que así. Con la posibilidad eso sí de que tanto Matías Sule como Robella como Thiago Santos vayan subiendo de media poco a poco. Y que por otro lado Mats Hummel pueda seguir bajando de media. Pero esperemos que eso no suceda. De todos modos, si eso pasa, seguimos teniendo a Eben Endic en el banquillo. Y por cierto, como os habéis podido imaginar, hemos hecho también cierta limpieza de jugadores. Como por ejemplo la venta de Leandro Paredes, Árabe Saudí. Para esta temporada seguiremos estando pendientes de los Guido Martino, Gabriel Espósito, Tiziano Bellini y compañía. Y creo que podemos empezar a simular ya esta segunda temporada en la que por cierto jugamos Champions League. Y ojo porque hemos eliminado al Nápoles en penaltis en la Supercopa. Y por tanto estamos en la final frente al Inter. Por lo que es una opción más que evidente de poder ganar nuestro segundo título con la Roma. Y ya estáis viendo que hemos conseguido ganar la Supercopa Italiana. Y es que lo hemos logrado también por penaltis. 7 a 6 hemos quedado. Así que de esta manera conseguimos nuestro segundo título con la Roma. Eso sí, parece que la Liga Italiana se nos está complicando un poquito. Nos saca 7 puntos al Inter en la mitad de la temporada. Pero bueno, vamos a simular hasta el final y a ver qué es lo que logramos. Y lo que hemos logrado ha sido un nuevo título ya que hemos ganado la Copa Italiana. Y es que ya estáis viendo que se la volvimos a ganar al Inter y de nuevo en penaltis. Aunque eso sí, en Liga la temporada ha sido desastrosa y hemos terminado quintos clasificados. Es decir, que en la tercera temporada jugaremos la Europa League. Ya estáis viendo que es que los números que ha tenido el Inter, el Milan, el Nápoles o la Juve han sido espectaculares. Es que el Inter se ha quedado a tan solo un punto de los 100. Y hay que decir que en una Liga a 100 puntos la verdad que nosotros lo tenemos muy complicado para poder llegar a competir. Y claro, tras cosechar mal los resultados se nota también en las estadísticas, pese a que siguen siendo buenas. Ya estáis viendo que Paulo Dybal ha marcado 34 goles y ha dado 14 asistencias. Artem Dobrik solo ha podido marcar 21 goles en el total y ha repartido 4 asistencias. Y el que ha seguido espectacular ha sido Lorenzo Pellegrini que ha marcado 17 goles y ha dado 10 asistencias. Muy pero que muy bien. Pero creo que sobre todo la clave esta temporada ha estado en la llegada de Timmy Abram. Que como veis ha jugado hasta 38 partidos y es verdad que al menos ha marcado 13 goles. Pero al ser Timmy Abram delantero y Paulo Dybal a media punta, el que ha salido perjudicado ha sido Matías Suley. Que ha sido uno de los que menos ha jugado. Ya que apenas ha jugado un total de 23 partidos durante toda la temporada marcando 5 goles y dando 2 asistencias. Algo parecido nos ha terminado pasando con Nicolo Rovella que también ha rotado bastante con Brian Cristante que ha jugado hasta 39 partidos. Y más de lo mismo con Thiago Santos que ha jugado apenas un partido más que Abdul Hamid han rotado bastante. Por lo que realmente esta temporada se ha visto marcada por las rotaciones que hemos tenido en el equipo por las nuevas llegadas de ciertos jugadores. Y hay que decir que no parece que vaya a tener una solución sencilla porque Dybala tarda 83 semanas en convertirse a delantero centro. Así que realmente tenemos una papeleta complicada y me parece que vamos a tener que tomar una decisión entre Matías Suley o fichar un nuevo delantero centro. Pero también os digo que si fichamos un delantero centro tenemos que tener en cuenta la llegada de Gabriel Espósito probablemente la próxima temporada. Un jugador con un potencial espectacular. Como también lo es Tiziano Bellini que podemos subir ya directamente al primer equipo con estos 17 años. Así que bueno vamos a pasar a la tercera temporada y vamos a ver qué tal se nos da. Eso sí de momento se nos queda lejos eso de ganar la Champions League y el fichaje de 100 millones. Aunque por otro lado al menos sumamos ya 3 títulos de los 10 que necesitamos. Además de que nos aseguramos jugar la Supercopa Italiana de la próxima temporada. Y en esta nueva temporada creo que tenemos que reforzar la portería. Por un lado Matthew Ryan tiene ya 34 años y apenas 79 de media y termina contrato. Y por otro lado Miles Vilar más de lo mismo. Tiene 80 de media y no tiene demasiada mayor progresión en cuanto a media. Además de que también termina contrato. Por lo que creo que reforzarnos en esta posición de portero puede ser lo más sensato en esta tercera temporada. Por otro lado ya estáis viendo que directamente Hummel se retira al final de la presente temporada. Y Evan Endica tampoco está dando un rendimiento espectacular. Por lo que no hace falta ni que os diga que ahí estará el nuevo refuerzo. Y nos podremos reforzar bastante bien porque tenemos 88 millones de presupuesto para esta nueva temporada. Y es que tras pagar 26 millones y medio y el intercambio con Miles Vilar. Llega finalmente Anatoly Trubin para ser nuestro nuevo guardameta. Como veis portero 83 de media de 24 años y que creo que nos va a dar un salto de calidad en esa posición. Como también espero que nos lo dé Mohamed Simakhan que ahora mismo está en el Al Nasser y nos piden alrededor de 32 millones. Sé que estos años en Arabia Saudí le han podido restar quizás algo de habilidad. Pero creo que nos puede ayudar bastante y que todavía está a tiempo de reconectarse al fútbol europeo. Y es que por 33 millones de euros llega Simakhan a la Roma. Y así quedaría nuestro equipo ahora mismo para esta tercera temporada. Lástima que ahora mismo están casi todos con la selección y por eso no veis la media. Pero vaya se queda un muy buen equipo ya que Simakhan tiene también 83 de media. Lo que sí que voy a hacer va a ser dar en cedibles a Evan Endica. A ver si logro sacarlo del equipo y si no trataré de traspasarlo. Más que nada para que no nos moleste pidiendo minutos, enfade y genere mal entorno dentro del vestuario. Y también pondré en venta Saud Abdul Hamid que sí que es cierto que ha dado un buen rendimiento. Pero quiero confiar más en Thiago Santos y que este sea el que acumule la mayor parte de los minutos. Y como suplente por otro lado me quedaré con Bubba Sangaré que tiene el estatus de promesa. Respecto a una de nuestras promesas de la cantera como es Tiziano Bellini trataré de cederlo para que coja rodaje. Y estaré pendiente en cuanto a la gestión de minutos de los delanteros. Así que creo que podemos empezar a simular y a ver qué tal se nos da esta tercera temporada con la Roma. Una temporada en la que por cierto jugamos la Europa League. Oye, ¿cómo me está sorprendiendo este canterano? Es una barbaridad lo de Espósito. Estoy jugando con él en los torneos de cantera y además de que se nota que ha crecido como jugador, es súper dominante. De hecho es que vamos a jugar ahora la final del trofeo de canteras para que veáis a este jugador. Y es que vamos con ello, jugamos ahora contra el Kyleri. Así que venga, vamos con la final de este trofeo de canteras. Y es que fijaros cómo corre Espósito. Es que daros... O sea, fijaros. Es que es una barbaridad. Es que es buenísimo. Es que yo no sé qué hacer de verdad. Es que no me salen ni las palabras, de verdad, con este muchacho. Es que llevo jugando un par de torneos de cantera. Y de verdad que es que me lo estoy pasando bien. Sé de sobra que cuando suba el primer equipo no va a ser igual de bueno. Pero vaya, es que es una locura. Taka Johnson, pelota para Kasady. Kasady que se la quiere llevar por dentro. Sigue atacando el Kyleri. Se la va a acabar llevando a Bate finalmente. Esa pelota que es para Sala. Sala que ha visto por dentro ahora con Espósito. Espósito que la quiere hacer. ¡Madre mía lo que acaba de hacer Espósito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué jugador, por favor! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Ese balón que se queda de nuevo para el Kyler y presionaba también por ahí a Bate al palo. Tenemos algo de fortuna también. Ahora se la lleva a correr Espósito. Mira, mira, mira cómo arranca el delantero. Mira, mira, mira cómo se la lleva Espósito. Nadie le puede llegar a parar. La va a zumbar. ¡Qué parada el portero! Y ya estáis viendo que nos vamos a llevar un nuevo trofeo de canteras. Así que, oye, estos son nuestros canteranos. Son una pasada, de verdad. Lo que es también una pasada es que estamos en la final de la Europa League frente al Liverpool. Y es que está siendo una temporada en la que nos volvemos a jugar el Scudetto en la última jornada. Y en la que además podemos decir que hemos ganado un nuevo título con la Copa Italiana. Por lo que si lo pensáis, realmente estamos a dos partidos de ganar todos los títulos que disputábamos. Y es que ya estáis viendo que en la Europa League quedamos décimos en la fase de liguilla. Por lo que en los playoffs tuvimos que superar al Zurich. En octavos logramos eliminar al Fenerbahce de Jose Mourinho. Y en cuartos de final nos quitamos al Villarreal. Para terminar eliminando en semifinales al Girona. Y para llegar a la final que ya todos sabéis. Así que vamos a por ella. Por lo que vamos a simular frente al Liverpool. Y a ver si conseguimos ganar la Europa League. Que estaría de la verdad de loco. ¡Si lo hacemos! ¡Cuatro, dos hemos ganado! ¡Vamos! Lo hemos hecho con goles de Matías Zuley y de Dobrik en la prórroga. Y eso que habíamos empezado perdiendo con el gol de Valde. Luego empatamos con el de Dobrik. Nos marcó Macalister. Pero Zuley lo logró empatar. Vamos a por la última jornada de liga. Que podemos cerrarlo con todos los títulos. Y ahí está. Hemos logrado empatar frente al Milan. Por lo que somos campeones del Scudetto. Y es que con estos resultados ya llevamos 7 títulos de los 10 que necesitamos. Además de que ya nos hemos quitado el objetivo de los Scudettos. Una barbaridad. Aunque eso sí, todavía nos queda por ganar la Champions. Y nos queda realizar ese fichaje de más de 100 millones de euros. Que yo creo que va a ir muy de la mano de lograr el objetivo de ganar la Champions. Y es que hay que decir que una vez Paulo Dybala ya cambió a delantero centro del equipo. Ha ido rodado porque Matías Zuley ha podido jugar mucho más. Así como veis tiene 86 de media. Por no hablar de que el propio Dybala ha subido un montón de media. Y está en 89 a la par que el propio Artem Dobrik. Además de que nuestros carrileros tienen 85 de media. ¡Qué locura! Y es que como no va a subir de media Paulo Dybala. Si ha marcado un total de 51 goles. Y ha dado 14 asistencias. ¡Qué barbaridad de estadísticas las de Paulo Dybala! Espérate que no le dé por ganar el Balón de Oro la próxima temporada. Además, Artem Dobrik ha marcado 28 goles. Y ha dado 7 asistencias en total. Y el propio Matías Zuley ha marcado un total de 23 goles y ha dado 13 asistencias. Y es que en líneas generales ya estáis viendo que es una barbaridad de estadísticas. También las de Pellegrini, las de Nicolo Robela están muy bien. También Mario Hermoso que ha marcado 4 goles. Y por cierto, subimos de manera definitiva a Gabriel Espósito al primer equipo. Pero lo cedimos al Ulm. Donde, oye, ha subido 5 puntos de media. No está nada mal. Por otro lado, nuestro canterano Bellini ya está en 73 de media. Y también aproveché para subir a Mauro Espósito que ya tenía 18 años y, oye, tiene 65 de media. Aunque como veis en el lateral izquierdo tenemos una especie de overbooking y nos quedaremos evidentemente con Zalewski y con Dalt como suplente. Así que vamos a pasar a la cuarta temporada y vamos a ver dónde podemos llegar a reforzar en nuestro once inicial. Y en esta cuarta temporada creo que vamos a poder llevar a cabo ese fichaje de más de 100 millones. Y es que viendo el once inicial que tenemos, creo que podemos reforzar en la parte de la defensa. Y os va a parecer una locura, pero creo que la pieza que podemos sustituir es la de Mario Hermoso en este caso. Ya que por un lado es el central más veterano y que encima termina contrato. Por otro lado tenemos a Gianluca Mancini que es casi un hombre de la casa ya de la Roma. Y luego realmente Simacán que es que lo fichamos la temporada pasada. Por lo que tras la venta de Mario Hermoso por 80 millones de euros directo al Liverpool, podemos ir a por Ronald Araujo que nos piden entre 158 millones y 126. Necesitamos dar un golpe encima de la mesa en esa posición y creo que con Ronald Araujo lo vamos a conseguir. Y es que tras pagar 135 millones de euros llega Ronald Araujo para ser el nuevo central de la Roma. Y con esto por supuesto tachamos un nuevo objetivo. Nos quedan tres títulos todavía y uno de ellos debe ser la Champions League. Y lo intentaremos con este equipazo en el cual hemos incorporado al propio Ronald Araujo. Y donde también incorporaremos a Bellini como nuestro media punta suplente. Y cederemos un añito más a Espósito que ya veis que tiene ese potencial para destacar y esperemos tenerlo en la última temporada. Como también esperemos tener a Guido Martino que también tiene ese potencial para destacar. Y va a ser interesante sobre todo porque Baciu Rayan se retira al final de la presente temporada. Así que dicho esto vamos directamente a conocer los nominados al Balón de Oro por si oyes se lo lleva Paulo Dybala. Y ahí está el listado de los jugadores nominados al Balón de Oro con Vinicius, Dobrik, Dybala y Mbappé. Vaya nómina de jugadores. Y al final el Balón de Oro se lo ha acabado llevando Vinicius Junior. Hay que recordar eso sí que el Real Madrid fue campeón de la Champions así que bueno es lo que hay. Así que desde donde estamos vamos a simular la temporada y a ver qué tal se nos da. Y hemos logrado un nuevo título esta vez sacándole tres puntos al Milan y cuatro a la Juventus. Eso sí perdimos en la Supercopa de Italia como estáis viendo contra el propio Milan. Aunque en la Copa Italiana logramos la victoria frente a la Juventus de Turín por tres goles a dos. Y ante el Real Madrid lograríamos nuestro décimo título al haber ganado la Supercopa de Europa. Por lo que de esta manera solo nos queda el objetivo de la Champions League así que vamos a ver cómo hemos quedado. Y logramos pasar como terceros en la fase de liguilla con 17 puntos. Pero en los octavos de final nos eliminó el Mona con un global de tres goles a cuatro. Por lo que este objetivo tendremos que aplazarlo a la quinta temporada en la que contaremos con Guido Martino que ha subido hasta 71 de media y será nuestro portero suplente. Y contaremos también con Gabriel Espósito que ha subido hasta 69 de media en sucesión al Paris FC. Y por otro lado ya estáis viendo que Dybala ha vuelto a ser el máximo goleador de esta temporada con 29 goles y 20 asistencias. Luego Dobrik ha estado muy bien también con 26 goles y 8 asistencias habiendo marcado sobre todo 22 en la Serie A. Y luego ya estáis viendo que Pellegrini ha vuelto a marcar 20 goles, está ya en 90 de media y Matías Sule ha conseguido marcar 18 goles y ha dado 11 asistencias teniendo ya 88 de media. La verdad es que somos un auténtico equipazo, hemos logrado el doblete, hemos ganado la Supercopa de Europa y solo se nos ha escapado la Supercopa italiana y la propia Champions. Así que vamos directamente con la quinta temporada y a ver si logramos esa Champions League que es el único objetivo que nos queda. Y para esta quinta temporada vamos a intentar el fichaje de Martín Odegaard. Reforzamos así el medio del campo y sobre todo debilitamos a un rival en nuestra liga. Aunque eso sí, para fichar a Odegaard hemos tenido que vender a Timmy Abram, que realmente no es tanto problema porque hemos incorporado al equipo a Gabriel Espósito. Así que tras pagar prácticamente 135 millones de euros, Martín Odegaard llega a la Roma. Fichaje que eleva por supuesto el nivel competitivo de la Roma y que nos debe ayudar a ganar la ansiada Champions League. Y este va a ser nuestro equipo en esta temporada, me parece una pasada. Sobre todo porque como veis, Dobit ya tiene 91, Pellegrini y Odegaard tienen 90, Araujo también tiene 91. Y la verdad que os enseñaría cómo se ve en el campo, pero bueno, creo que está bastante bugueado. Pero bueno, vamos a simular esta última temporada y esperemos tener la suerte de llegar a la final de la Champions. Y efectivamente aquí estamos en una final de la Champions frente al Manchester United. Y al terminar esta temporada no hemos logrado el Scudetto, nos hemos quedado a 5 puntos de un Inter que ha estado intratable. Lo que sí que logramos ganar fue la Supercopa de Italia frente al propio Milan de nuevo en penaltis. Y en la Copa de Italia la verdad que goleamos con un 4-1 frente al Inter. Es decir que esta temporada hemos vuelto a sacar otros 2 títulos de los 3 que hay en Italia. Y respecto a la Champions, ya estáis viendo que nos metimos de nuevo dentro de ese top 8. En octavos de final eliminamos al Borussia Dortmund. Y en cuartos de final eliminamos al Paris Saint-Germain. Para luego en semifinales eliminar al Porto en penaltis. Así que tenemos la oportunidad idónea para completar todos los objetivos. Por nuestra parte vamos con nuestro once titular habitual, así que vamos al lío. Así que vamos a darle a simular y espero que podamos ganar la orejona. ¡Sí! ¡Vamos! ¡1-0! ¡Sí, señor! Como veis ha tenido minutos nuestro Cantera, ¿no? Que ha salido en el minuto 75. Y el que ha marcado no podía ser otro que Paulo Dybala. ¡Vamos! Y de esta manera completamos todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Y en esta última temporada finalmente ha sido Artem Dobrik el que ha sido el máximo goleador de nuestro equipo. Aunque ya estáis viendo que Dybala se ha quedado tan solo un gol, dando además 18 asistencias. Matías Zule ha marcado 31 goles, dando 13 asistencias. Y ya estáis viendo que Martin Odegaard ha rendido las mil maravillas, habiendo marcado 14 goles y habiendo dado 8 asistencias. Por otro lado, nuestro super canterano solo ha podido llegar a jugar 7 partidos. Pero bueno, es lo que hay. Y nuestro portero de la cantera al menos ha tenido 3 partidos para jugar. Y esto ha sido todo. Hemos dejado en la Roma dos grandísimos canteranos para el futuro y muchos títulos en su palmarés. Por lo que podemos dejar por aquí este reconstruyendo. Si os ha gustado este vídeo estoy seguro que este os va a encantar.